El gobernador Marco Mena entregó el premio a la competitividad a empresas que desarrollan prácticas de mejora continua y de calidad. Ahí Marco Mena enfatizó que de acuerdo al Instituto Mexicano del Seguro Social en su último corte de marzo, la entidad registró números positivos en la generación de empleos. La primera etapa del proyecto de modernización del Estadio Tlahuicole está concluida. En los próximos días estará lista la estructura del techado de las plateas en la parte superior del graderío. Este techado cuenta con una longitud de 108 metros y es donde se encontrarán los palcos y el área de prensa. Los Bulldogs de Tlaxcala recuperaron el título de la categoría Master Arena. Al recibir a Shelguas de Puebla en la final de liga, los canes ganaron 30-12. El contingente de más de 2.000 personas que salió del Parque Central de Tapachula cada vez recibe a más migrantes que en los 20 kilómetros que han recorrido se les han ido sumando. Actualmente, la caravana cuyo destino inmediato es el municipio de Huixla se estima que está integrada por más de 5.000 personas. Multimillonarios franceses anunciaron la donación de 300 millones de euros para la reconstrucción de la Catedral de Notre-Dame, mientras la alcaldesa de París propuso una conferencia internacional de donantes para restaurar el ícono cultural francés y patrimonio mundial de la humanidad. El grupo empresarial Louis Vuitton Moet-Hennessy aportará un total de 200 millones de euros para las labores de reconstrucción de la Catedral tras el voraz incendio que consumió uno de los monumentos más emblemáticos de la capital gala. Hasta aquí con la información, nos vemos en una hora aquí en Ahora Noticias Express. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!